No sé cuántas tapas me bebí, queriendo desahogar la decepción. De pronto se sentó frente de mí, un hombre sollozando de dolor. Salud le dije amigo cuénteme, me dijo ya la vida se me va, creí en el amor de una mujer, le di lo que tenía y se fue, sin ella solo hay oscuridad. Entre vinos y humo de cigarro, se fue perdiendo el tiempo y la tortura. Reímos, maldecimos y lloramos, perdidos en el mar de la locura. Sentí el golpe de una cargajada, y mientras que el hombre me reflejó, los dientes de la barra se burlaban. Hablaba de mí porque le hablaba al Señor. No sé cuántas tapas me bebían, me dijo ya la vida se me va, creí en el amor de una mujer, creí en el amor de una mujer, creí en el amor de una mujer, creí en el amor de una mujer. Y en el amor de una mujer, le di lo que tenía y se fue, sin ella solo hay oscuridad. Hablaba de mí porque le di lo que tenía y se fue, sin ella solo hay oscuridad. Entre vinos y humo de cigarro, se fue perdiendo el tiempo y la tortura. Reímos, maldecimos y lloramos, perdidos en el mar de la locura. Sentí el dulce de una parcajada Y bien a aquel hombre mi reflejo Los clientes de la barra se burlaban De mí porque hablaban al espejo Los clientes de la barra se burlaban De mí porque hablaban al espejo Los clientes de la barra se burlaban Ahora creímos que son de ella